Buenos días para todos. Bueno, hemos hecho una buena semana de entrenamiento. El equipo está de muy buena forma. Nos queda la sesión del día de mañana para terminar de realizar los ajustes respecto a lo que es el partido del día domingo y, bueno, muy afectados a poder retomar la competencia haciendo un buen partido y alcanzando la victoria, que es lo que nos vamos a proponer. ¿Es el partido más difícil que hay que afrontar en esta parte de la victoria? Bueno, es un rival complejo. Es el último campeón del club peruano. Reconocemos que es un plantel bien conformado y que se expresa con mucha potencialidad en condiciones locales. Nosotros atenderemos nuestro juego, lo que somos capaces de hacer y cada rival y cada escenario ofrece diversas dificultades. Bueno, ir a jugar en condición de altura y contra ese rival tendrá sus exigencias y nosotros con aspiraciones de poder resolver lo que es el partido presente. Profesor, ¿cuál es la evaluación de los jugadores seleccionados que han vuelto a la práctica? ¿Qué fue la probabilidad de que se enverte el partido? Básicamente, el caso de Carlos Novatón. Bien, la reincorporación había sido buena de Renzo Reboredo, de Pedro Aquino y Carlos está con una pequeña molestia, una inflamación en el tobillo, lo cual estamos evaluando qué es lo más conveniente. Pero bueno, siempre es importante poder contar con ellos, se han reincorporado de buena manera y con la disposición que tienen para contratarea. Aníbalamente, ¿cómo se encuentra, Carlos? Por el tema de la selección, ¿ha podido conversar con Novatón acerca de este proceso que ha tenido? Si ha podido charlar con él, si nos puede contar algo de su sentido. Hemos podido conversar con todos los jugadores que formaron parte de lo que fue la doble fecha. Carlos es un futbolista muy comprometido con el seleccionado y con un amor incondicional para con su selección y obviamente afectados por no haber alcanzado el objetivo que era poder ganar. Respecto a lo personal, es un jugador de una gran integridad, un símbolo y que también alcanza la condición de selección por su vigencia. Es un futbolista muy analítico y bueno, muy responsable. Así que hemos tenido una conversación de fútbol, nos hemos dado tiempo y por otro lado se afectó ágilmente a nuestros objetivos como equipo. ¿Cuánto ya salió este receso en lo que se refiere el equipo teniendo en cuenta que su equipo ha tenido una mistura entre jóvenes y jugadores de experiencia que venían bien en el campeonato, están punteros y como esta para quizás algunos se pueden relajar no sé si es el caso y otros tomaron un segundo aire. Por un lado, lo que ofrecen los recesos es mayor tiempo para el diseño de la tarea. Eso es algo que un equipo y que nosotros pretendemos capitalizar. y es cierto que uno tal vez detiene esa competencia donde el equipo venía funcionando de buena manera y alcanzando victorias. pero bueno, nosotros hemos trabajado insisto, con una mayor cantidad de sesiones lo cual la intención es poder traducir esas sesiones de entrenamiento en lo que va a ser esta presentación del equipo en el equipo. En cuanto, profesor, a la valoración insisto, en los jóvenes ¿cuál es la valoración que le da en sí a los jóvenes? Teniendo en cuenta que busco una fecha doble eliminatoria no le dio bien una selección ya han venido los seleccionados al equipo quizás en un estado inadecuado en un hospital usted lo recupera por su comando técnico pero en sí en los jóvenes que están manejando el equipo. Bueno, yo entiendo que es una la adaptación de los juveniles y la consolidación de algunos está trazada por sus capacidades pero por un colectivo que los contempla y les permite crecer. Lo más relevante hasta esta instancia que hemos transitado del torneo es que el equipo supo conservar sus formas su identidad independientemente de los intérpretes eso es algo que nosotros valoramos y que nos estimula a poder a poder seguir dándole continuidad esa es la tarea que tenemos por delante no solo hemos promovido los juveniles sino que han tenido una buena cantidad de minutos eso habla de uno de los objetivos que nos trazamos al comienzo de este proyecto y también del capital de esta institución entonces bueno entendemos que esa esa mención que tiene que ver con las generaciones nuevas esa mención de reconocimiento está sostenida por jugadores que forman parte de la estructura estable de Cristal y que permiten que se expresen de la mejor manera esos jóvenes y hablo de los futbolistas más representativos e históricos que tienen Cristal ¿crees que se puede definir ya la liga en tu grupo o mejor dicho en la tabla acumulada en estas dos semanas no tienes dos salidas no tienes mergar tienes comercio y bueno en la tercera que sería la otra semana no la próxima todavía en Garcilenzo sin contar lo de Vallejo ¿crees que podría definirse en estas dos semanas ya el torneo para evitar llamar tranquilo la cuadrangulada final? bueno quedan ocho fechas por jugarse y sería imprudente de mi parte decir con tantos puntos en juego que ya se defina sabemos que es un albanaque muy complejo tenemos partidos en condición de visitas como bien señalaba difíciles y el primero que vamos a afrontar es el día domingo y es donde nosotros centramos nuestra atención ¿cómo se encuentra el caso de Luis Abramo si puede ser tomado en cuenta en el partido que se viene? Luis ha tenido una lesión muscular que lo ha alejado del campo está recuperándose de muy buena manera ya inició trabajos un tanto más exigentes pero no va a estar a disposición para el día domingo Mariano ¿cómo está? Buenos días ¿cómo ando usted? ¿qué tal? buen día ¿cuánto le hace río este receso para recuperar futbolísticamente a Gabriel Costa que es uno de los baluartes que empezó a comienzo de año una de las figuras que llegó a afectar y que después ha tenido todo un proceso de recuperación como hemos visto ya jugar dos partidos pero no sé si aún está para arrancar como titular Gabriel está muy bien siempre destacamos el compromiso y la disposición que él tiene para con el trabajo de hecho fue un futbolista que pudo romper con los plazos establecidos que exige la lesión que él tuvo y actualmente está a disposición y pleno para que yo pueda contar y considerarlo dentro del equipo literalmente ha llevado como un refuerzo más consideramos que usted ha tenido que ingeniárselas con los recursos que ha tenido después de lesiones jugadores que ha tenido que estar en la dirección ¿se podría decir que es un refuerzo más para este último tramo del torneo? si se considera así sí bueno es un jugador que estuvo alejado del campo no lo pudimos considerar y en relación a lo que señala anteriormente nosotros siempre pudimos expresar con mucha sinceridad que la fuerza de este proyecto está sostenida en lo colectivo bueno hemos tenido dificultades y los futbolistas han sido capaces de poder superarlas y contamos con un plantel que tiene esta mixtura de jóvenes y de jugadores más experimentados pero que supo dar respuesta a algunos tramos muy apremiantes que nos tocaron pasar desde el año pasado se encontró un aditivo emocional muy fuerte a las dos finales del año pasado el partido que se jugó en la equipa este año también que no pudieron ganar usted lo siente así es un partido que va a generar muchas emociones y controladas interpretamos interpretamos que hay una historia respecto de nuestro equipo y del rival pero es una oportunidad para poder construir algo nuevo este año nos ha tocado la posibilidad de enfrentarlos en condición de visita y de local lo más relevante y lo valioso no es aquello que uno pudo realizar sino lo que va a ser capaz de producir esos condimentos forman parte de la historia nosotros tenemos que ser capaces de seguir construyendo la historia y de poder hacer un buen partido y alcanzar el objetivo trazado